Neemías capítulo 6, versículo 3, Dios le bendiga. El día miércoles comenzamos la palabra con este mismo versículo, hablando de, bueno, varias cosas respecto a la vida de Neemías, hablando de quién es él, es más, hasta hice un comentario sobre la relación que tenemos nosotros como iglesia con el ministerio de Neemías por el principio de restauración que se ve a lo largo de esos capítulos. Y contamos lo que pasó, que justamente las últimas líneas, ahí, la segunda línea, de este texto, que tiene que ver con un hombre de propósito, un hombre que entendía para qué había sido llamado, un hombre que entendía que, aunque no era tal vez la persona que Dios había querido en el primer momento, él tenía algo muy grande por hacer y no tenía que dar lugar a ser distraído. En estos tiempos que nosotros estamos viviendo, esto puede ser un ejemplo para cada uno de nosotros en todo tiempo y en cualquier área de la que nos estemos moviendo. Tenemos algo por hacer, tenemos una obra por delante, tenemos una dirección, una visión, un llamado, un trabajo, algo, tal vez no todos lo referimos a lo espiritual o ministerial, también en nuestra vida, hay algo por hacer. Y los tiempos que estamos viviendo, tiempos conflictivos, tiempos incómodos, tiempos molestos. Hoy otra vez me tuve, me topé con dos piquetes en la calle, ayer como tres veces. Ayer Solano parecía que Beirut, más o menos, mire. Una cosa así, entre la oscuridad y las calles cortadas, y los tipos con los palos en la mano, y las llamas altas, y la policía mirando. Impresionante. Tiempos confusos, tiempos incómodos. Tal vez eso es la mejor palabra para este día, tiempos incómodos. Porque uno tiene una obra por hacer, pero todas las cosas que ve alrededor, se quieren convertir para nosotros en distracción. Nos quieren sacar del foco, y nos quieren sacar de la confianza y de la fe. Usted sabe bien que cuando digo este tipo de cosas, no estoy hablando ni de confianza, y por supuesto tampoco fe, en un gobierno. No creo en que ningún gobierno, no este o cualquier otro, ningún gobierno, ningún plan económico, ningún hombre, por más capaz que sea, ningún equipo de trabajo, ningún equipo de gobierno, por mejor que fuere, ninguno tiene la salida y tiene las herramientas para sacarnos de la condición en la que vivimos y llevar a nuestra nación y, por lo tanto, a nuestras vidas, a un nivel superior y a un nivel de paz, de tranquilidad, de armonía, de tranquilidad económica. Nadie, nadie. Y si usted tiene más o menos mi edad, un poco más, habrá dado cuenta que esto viene de antaño. Estaba ayer hablando con mi hijo mayor y, claro, ven las cosas actuales. Me dice, no, viejo, estamos complicados, porque mirá lo que está pasando, así, así. Digo, esto yo ya lo viví, yo ya lo vi, esto ya lo pasamos, esto ya lo vivimos. Y recordé una situación que a veces, a veces la he compartido varias veces, se lo dije a él. Digo, recuerdo cuando yo tenía 10 años de edad y mi papá, que era prácticamente adicto al café, heredé una adicción de ahí yo, era adicto al café, no podía estar sin tomar un café, en esa época no se podía comprar café de lo caro que estaba. No sé, no sé qué ajuste, qué plan, qué gobierno. Tenía 10 años, así que no, solamente conocía lo que veía en mi casa, nada más, y no se podía comprar de lo caro que estaba. O sea, digo, esto es de siempre. Y él me dice, entonces retrocedimos 40 años, me dice. Me dice mi hijo. Digo, no, no retrocedimos 40 años. Esto es recurrente, permanente, desde hace prácticamente 100 años. Entonces, le vuelvo a decir, no hay gobierno, no hay plan, no hay sistema, no hay persona, no hay proyecto válido que nos pueda llevar a una vida de bendición, de armonía y de paz. Hay uno solo, en quien usted no tiene que perder la confianza, ni la esperanza, ni la fe. Uno solo, y es Jesucristo. Uno solo, es el plan de Dios. Pero estas situaciones que vivimos también, al resto no, pero a nosotros como iglesia, también nos quieren correr de la confianza, de la fe y de la esperanza puesta en Dios. Porque usted tiene sus problemas, tiene sus conflictos, a usted también le llegan las facturas, le llega la factura del gas, le llega la factura de la luz, y tiembla, le agarra la, ¿cómo era?, la chiripiolga. Y todo eso colabora, contribuye para que nosotros dejemos de creer un poco. No tiene que permitir que nada lo saque del propósito de Dios para su vida. No distraiga de aquello que Dios le está poniendo en su corazón. De aquello de donde Dios lo sacó, hacia donde Dios lo quiere llevar, de lo que Dios quiere hacer a través suyo. Escúcheme, usted no está acá de casualidad. Usted no recibió a Cristo porque sí, porque no tenía otra cosa que hacer. Usted no le dijo que sí al Señor un día, porque bueno, no sé, entre Buda y Cristo, Cristo es más lindo, me quedo con Cristo. No. Hay algo en su vida, hay algo en su interior, hay una llama encendida que un día el Espíritu encendió, el día que el Espíritu de Dios vino sobre usted. Hay algo dentro suyo que le dice, este es el camino, esta es la verdad, esta es la manera, por acá tengo que andar. Hay algo que hace que esté esta noche acá. Dígame si no estaba lindo para quedarse en casa mirando la tele. Pero hay algo en su interior, y ese algo es propósito, es propósito. Ayer le decía a los varones, en la reunión que tuvimos, antes de que se nos cortara la luz, como hoy, que tal vez aburro hablando, diciendo siempre las mismas cosas, pero no es una idea mía, no se me ocurre a mí. Yo agarro la Biblia, empiezo a leer la Biblia, y ayer por algo que estábamos leyendo, agarro la Biblia, empiezo a leer, y la primera palabra que me encuentro ahí, ¿sabes cuál es? Propósito. Eh, viejo, propósito me lo hace el propósito. Para que entendamos que no estamos en vano. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y el propósito de Dios es cumplir su propósito. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y el propósito de Dios es cumplir su propósito. Dice el Salmo, sino 38, versículo 8, dice, Dios cumplirá, Dios cumplirá su propósito en mí. Él lo va a hacer. Por lo tanto, tenemos una garantía, tenemos una certeza de parte de Dios de que Dios lo va a hacer. No le dé lugar al temor. No abra sus oídos ni sus ojos a los mentirosos. No se enganche con lo que los quieren bajar de la fe. No se enganche con aquellos que le quieren poner confusión. No se enganche con los que lo quieren entrar en debate. No entre, por favor, le pido, no entre en debate político. Al contrario, usted tiene que estar por encima. Porque hemos sido llamados, en ese propósito al cual hemos sido llamados, le decía la semana pasada, cuando haya tinieblas sobre la tierra, la luz que va a resplandecer es la iglesia. Cuando haya tinieblas, entonces la gente que está en tinieblas va a buscar dónde hay una luz. ¿Vio cómo cuando se cortó la luz no buscaba prender una luz? No veía nada. Si alguno estaba subiendo la escalera, flor de julepe se habrá pegado, porque esa escalera parece el tren fantasma. Cuando se corta la luz ahí, nada se ve. Usted necesita una luz, una dirección. Todos prendimos enseguida el celular, incluso algunos buscando las luces de emergencia. Cuando hay oscuridad, usted busca una luz. Tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre vos, sobre vos, amanecerá Jehová. Y la otra del coro de la pastora, la otra, la anotan vieja. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Acá deschaban la enlace de la cara, la cédula todo. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará. La lengua de los mudos. Es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará. Con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Su voz se oirá. Al poderoso de Israel. Neemías era un hombre que entendió que él tenía que trascender. ¿Conoces esa palabra? Trascender. Entendió que aquello para lo cual había sido llamado, tomado en el llamamiento que Dios puso en su corazón. Tenía que ser más grande que él. Tenía que ir más allá que él. Tenía que terminar incluso después que él. Trascender significa que algo es más grande que yo mismo. Algo está por encima. Donde yo de golpe me opaco. Ya no existo. Y el nombre o el ministerio o determinado X pastor que fuere. Ya no importa a quién. Saquemos esto del ámbito de la iglesia. De lo espiritual. Llevémoslo a cualquier situación, en cualquier lugar, en cualquier trabajo. Quiere de vuelta. Metámoslo en la política. Pero la de verdad. Trascender significa que un proyecto político es más grande que la persona. Trascender es lo que hace que cuando esa persona desapareció. El proyecto continúa. Y queda el nombre de Fulanito de Tal como recuerdo de cabeza, de fundador y cualquier otra cosa. Pero no depende de él. Neemías entendía que su llamado, su posición, era de trascender. Era un hombre que él estaba viviendo bien. Él no tenía problemas, no tenía conflictos. Sí, es cierto, era esclavo. Pero era esclavo VIP. O sea, era esclavo pero vivía en el palacio, comía con el rey, se sentaba a la mesa del rey, tendría cama de rey. O sea, estaba de 10 el tipo. No tenía ningún problema. Tenía libertades dentro del palacio, dentro de su esclavitud. Pero en un momento determinado, una situación de crisis a su alrededor, un conflicto que estaba pasando a su alrededor, tocó su corazón. Y Neemías que entendía que el llamado de Dios era más grande que su propia vida, Neemías tomó esa situación de conflicto y tomó la crisis, la convirtió. Y ahora voy a decir esa frase tan pisoteada que ya de tanto que se dice ya pierde su valor, pero quiero que le preste atención ahora. Él convirtió su crisis en oportunidad. Capítulo 1, versículo, si no me equivoco, 1 al 4. Palabras de Neemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu en el año 20. Estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Había ya una inquietud en su corazón, había un bichito que le picaba, que le carcomía, y él quería saber qué estaba pasando en la tierra que había sido de sus ancestros, de su familia. Qué es lo que había pasado, qué pasaba con las tumbas de su familia. Había alguna comezón ahí, que era esa pequeña chispa que Dios pone en su vida cuando Dios quiere hacer algo a través de su vida. Así alguien me preguntó en medio de la charla, cuando estábamos hablando, estábamos hablando de visión, en definitiva otras cosas, que cómo es que Dios hace cuando Dios pone en nosotros, Filipenses 1.3, que dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Si conoce ese texto, le voy a decir entre paréntesis rapidito, porque no me quiero detener en eso, pero para que entienda esto, eso quiere decir, hablándolo muy rápido y yendo muy superficial al último punto, quiere decir que si usted tiene una idea que le pega en el corazón, algo que quiere hacer todo el tiempo, tiene una idea permanente que se la saca porque le parece tonta, la saca porque le parece estúpida, la saca porque le parece imposible e irrealizable, y al día siguiente otra vez la misma idea, significa que eso está por encima, no es una idea suya, esa es una idea de Dios, que Dios puso en su corazón. Cuando eso le pase, en lo que sea, en lo que sea, cuando eso le pase, tome nota, porque Dios ya le dio la manera de llevar a cabo eso que le puso en su corazón. Tome nota, porque si no lo consigue, no es por culpa de Dios, es por culpa suya que le agarró miedo. Cuando usted siente algo así y es de parte de Dios, ya está hecho, ya está hecho. Él pone en nosotros el querer y juntamente con eso pone el hacer. Eso hizo con este hombre, empezó ahí, se empezó a inquietar, y preguntó, y le dice, le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, verso 3, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad, si en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Una persona sin propósito, una persona sin inquietud, una persona que no tuviera esa carga en su corazón, en ese momento cualquiera de nosotros, usted y yo, ante una situación así, puede optar por dos caminos. En realidad, normalmente optamos por el primero. Ah, mirá vos, oh, qué mal, che. Usted se entera que alguien está en problemas, se entera de una situación, de una crisis de alguien, se entera que a alguien se le quemó la casa, se entera que alguien perdió el trabajo, uuuh, qué mal, pobre tipo, pobre chabón, uuuh, mirá esa familia, mirá esa gente. Se enciende en nuestro corazón el chip del morbo, el chip del morbo es que usted quiere ver lo que le pasó. ¿Vio cuando hay un choque, que hay 250 monos quitándole el aire al único tipo que está intentando sobrevivir? ¿Qué quiere ver? A ver, ¿qué pasó? Y está ahí con el seno. Se está cayendo el tipo en el edificio, usted, uuuh, puf. Eso es morbo. Pero terminó la historia, el tipo se hizo puré, ah, uuuh, es tarde, me tengo que trabajar. Cualquiera normalmente toma ese camino, no lo estoy juzgando, no lo estoy criticando, digo, es algo que hacemos lo que pasa. Pero Neemías no se quedó con eso, no dijo, ah, mirá, uuuh, bueno. Sino que el tipo empezó ahí a inquirir, empezó a meter los dedos y dijo, algo tengo que hacer. Versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté, lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Capítulo 2, versículo 5. Y dije al rey, si le plaza al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la, y la, lo llamó Dios, no. Él tomó la carga, él tomó ese llamado que estaba en el aire y tomó una decisión. Eso se llama propósito. A partir de ese día, Neemías tenía algo por hacer. Reedificar. Escúcheme, no es, como se dice hablando mal, no era moco y pavo la cosa. El tipo era copero del rey, Carlos, ¿sabes qué significa eso? Que el chabón andaba, el rey estaba ahí haciendo de rey, trabajando de rey, reinando, y el tipo estaba al lado con la servilleta en el brazo, así, y le servía. Estaba hecho. Tenía tanto que darle un sopro, porque si lo habían, lo querían pasar al cuarto rey. Pero, bueno, estaba ahí. No tenía ningún problema. Y de golpe de ahí, ¿qué puede ser? ¿Qué puede saber? Un copero, a ver. Y no es que era un tipo que era ingeniero, lo esclavizaron como copero. Este tipo, Neemías, se formó en esa ciudad. Era resultado de la cautividad de aquellos que habían sido esclavos cuando él era un niño. Entonces, salió como niño, ¿no? Por eso habla de los sepulcros de mis padres, la tierra de mis hermanos, pero él no era nada. Siempre fue copero. Y se le ocurre ser arquitecto, ingeniero, planificador, gobernador, constructor, albañil, qué sé yo. Eso es lo que le pasa a usted cuando Dios le empieza a poner una carga en el corazón. Y usted dice, no, yo no estoy preparado para esto. No, eso es mucho para mí, yo no sé. No, me tengo que capacitar, tengo que aprender, tengo que estudiar. No, no, no. Dios pone en nosotros así el querer como el hacer. ¿Y por qué? Y le regalo el final de Filipenses 1.3, que dice, por su buena voluntad. Y se lo traduzco al argentino walteriano, porque a Dios se le cantó las ganas que así fuera. Eso quiere decir por su buena voluntad. Simplemente porque Dios quiso, nada más. Porque Dios quiso. A ver, espere que lo pone, y ahora. Ahí estamos. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, porque a Dios se le cantó las ganas. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, uno de los momentos en que el rey Salomón se ponía a delirar, se ponía a pensar y a filosofar. Ese sí que no hacía nada, nada. Tenía ministerio de pescado. ¿Qué hace el rey? Nada. Y ahí pensaba, y escribía, y cantaba, y componía canciones. Tenía mil esposas, yo no sé cómo realmente, porque uno piensa mil esposas significa mil suegras. Usted se imagina eso, ¿no? Se imagina a pobre Salomón, capaz que ya ni cabeza tenía, por eso escribía, filosofaba, ser o no ser, esa es la cuestión. Y se pone a hablar de esto, que fue lo que le ocurrió en la vida de Neemías. Oye, el punto es el final, pero le voy a leer todo el versículo completo. Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Se lo traduzco. Porque tiene que ver con lo mismo de Neemías, que solamente era copero. Que seas fuerte, no significa que vas a ganar la carrera. Que ganes la carrera, no significa que seas fuerte. ¿Qué quiere cada uno? Ese era lo ligero. Que seas fuerte, no significa que ganes la guerra. Que gane la guerra, no significa que seas fuerte. No es de los sabios el pan. Que tengas pan, no significa que seas sabio. Que seas sabio, no significa que tengas pan. ¿Va entendiendo el concepto? A veces pones todas tus fuerzas en tu capacidad, en tu conocimiento, en tu preparación, o en tus estudios, o en tus buenas palabras, o en la plata que tenés en el banco, o en la trayectoria que tenés, o en la experiencia que acumulaste, o en el laburo que tenés. Y realmente, para Dios, le vuelvo a decir lo de Filipenses, 2.13. Porque a Dios se le cantó. Fue porque a Él quiso. Entonces, está diciendo, a usted que está mirando su condición, mira, dice, no, yo no puedo. No, a mí no me sale. No, yo no sé. No es de los que saben. Sino, dice Dios, la última frase, tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Si a usted no le pasó, le va a pasar. En sus manos está la oportunidad. Así como Neemías, para tomar una situación de crisis, una situación de conflicto, también en su vida, convertirla en una oportunidad. Y esa oportunidad, convertirla en una bendición. Porque la iglesia fue llamada, como Neemías entendió, y como nosotros entendemos, y como usted tiene que entender, la iglesia fue llamada para trascender, para estar por encima. No para dejar nuestro nombre, un busto, una chapa, no para que pongan una foto, no para que digan, el gran fulano de tal. Neemías no quería lucirse él. Neemías no quería ser reconocido. Él tenía un solo propósito, redificar la ciudad. Tal es así que esto sin buscarlo, capítulo 3, empieza la planificación de cómo es que él iba a hacer. Y dice que Neemías, junto a dos o tres conocidos, los más cercanos, los más íntimos suyos, y salió de madrugada a recorrer todas las murallas de la ciudad. Y hay un versículo que me llama mucho la atención y que siempre ha sido de mucha enseñanza para mí. Dice, y no le dijo a nadie lo que iba a hacer. O sea, si alguno lo vio, pensó que salió a pasear. Capaz que pensó que tenía alguna por ahí, entre las murallas. Él salió, recorrió, dio toda la vuelta, investigó, miró cómo estaba, volvió. Cuando volvió, se sentó en su mesa, y yo pienso, habrá dicho, porque todo el tiempo, él dice, si usted no tiene nada que hacer, o sea, como siempre, y quiere hacer una buena tarea, tómese el trabajito. De leer el libro de Neemías. Por lo menos, a ver, se lo voy a hacer más fácil. Los primeros seis capítulos. Tómese ese trabajito de leer los primeros seis capítulos. Y va a ver cómo todo el tiempo, Neemías dice, así fue, o según fue, la buena mano de Dios sobre mí. Todo el tiempo dice eso. Porque él se daba cuenta que, no le daba, pero se daba cuenta que había venido a su mano la ocasión. Que había un problema que él podía resolver, y que él iba a convertir ese problema en una oportunidad. Tiempo y ocasión acontecen a cada uno. Se habrá sentado en su mesa, se habrá sentado en su cama, y habrá dicho, bueno, señor, a ver, ¿qué hacemos con esto? Pero, ¿cómo se hace? No tengo idea. Y Dios le habrá dado la dirección, la estrategia, el plan, la forma, la sabiduría. Y el tipo reconstruyó, levantó la ciudad de Jerusalén. Levantó sus murallas. Una historia muy similar a esta, los que recibieron el devocional el día de hoy, le hicieron un pedacito sobre la, los que lo recibieron y lo leen, un pedacito sobre la historia de Javes. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9, versículo 10. Un hombre también que entendió, o mejor dicho, más que entendió, un hombre que decidió que tenía que trascender. Cuando nosotros nos demos cuenta, cuando usted se dé cuenta, cuando le caiga la ficha, cuando se despierte, cuando se le caiga la venda de los ojos, cuando se le caigan las escamas, y usted se dé cuenta, que usted fue llamado para trascender, ni se imagina las cosas que van a pasar en su vida y a través de su vida. Lo que pasa es que para eso, hay un proceso en medio. El proceso en medio de la comprensión de trascender, es que usted tiene que dejar de lado sus cosas y enfocarse en las cosas de los demás. Olvidarse de lo que le pasa, de lo que le falta, y empezar a mirar un poquito las cosas de los demás. Esa es la parte más complicada. Por eso el diablo, que no me gusta nombrarlo, pero bueno, ya que está, por eso, viene ahí y pone, 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 distracción, confusión, distracción, confusión, distracción, confusión. Hoy mandaron, en uno de los 854.352 grupos de WhatsApp en los que estoy, mandó a alguien, que yo lo amé a ese en ese momento, no sé quién es, así que lo puedo amar tranquilo, porque no sé quién era. Reenviaron un audio de alguien, que decía, hermanos, ministros, amados, pastores, así empezaba, digo, uh, la cosa es bien empezada. Cuando reciba una cadena de WhatsApp, ay, santo Dios mío, cuando reciba un pedido de oración, o una cadena, o una denuncia, o que el arroz de Panamá, esas cosas raras, verifique la fuente antes, detesto cuando empiezan a hacer esas cosas. Encima yo después les contesté, de todas esas cadenas, mire, el 49% son falsas, el 49% son viejas, el 1% puede ser que sean verdad, y hay un 1% que es incomprobable. No sirven. Y el tipo venía bien, venía bien, venía bien, verifique la fuente, que esto, que lo otro, y de golpe la embarró. Y dice, porque el diablo nos distrae con esto para usar algo que es de bendición, lo convierte en algo que es de confusión, y al final la gente abandona los grupos, porque el diablo viene a confundir. Y dice, pará, cachito, qué diablo, y, ¿usted me conoce? Bueno, ayer me dijeron que soy un calentón. No, no fue esa la palabra. Le contesté con todo mi amor. De verdad. No me acuerdo las palabras exactamente, pero le dije que estaba de acuerdo, que te trata, bla, bla, bla. Y digo, pero no es el diablo, es nuestra ignorancia. El diablo no tiene nada que ver con las cadenas de WhatsApp. Mire, el diablo se va a meter en las cadenas de WhatsApp. Es nuestra ignorancia, que hace que recibas algo, y como lo de enemías, te pido oración por este que vive en la calle tal y así tal, que tiene tal cosa, ni si capaz que hasta tiene el número de teléfono, usted ni se da cuenta que el número de teléfono es de Kuala Lumpur, de Corea. Ni se fija, ¡uh, pobre! ¡uh, mirá, pobre pibe! Lo reenvía, ya está, se quitó la carga. Es lo mismo lo que hacemos. Entonces, no es el diablo, es nuestra ignorancia. Pero volviendo, porque lo mencioné por algo, este don diablo viene a sacarnos del foco para que nosotros, en vez de aprender o querer trascender, estemos mirando nuestra necesidad, nuestro conflicto, nuestra crisis y lo que nos falta. Estemos preocupados si llegamos o no llegamos a fin de mes. Estemos preocupados por las boletas que vienen. Y yo sé que tal vez esto le puede costar un poco, pero créame, denme cinco de crédito, piense en esto y escúcheme y hágame caso. No se preocupe. No se preocupe. Al contrario, ocúpese. ¿Cuál es la diferencia elemental, Watson, básica? Preocuparse es ocuparte antes de tiempo. Ocuparte es meter la mano en lo que tenés que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer, pastor? Mateo 6.33 dice, busquen, primero, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y que dice, todo lo demás, todo lo demás les será añadido. Entonces, no se preocupe porque le venga la boleta del gas. Ocúpese en poner a Dios en primer lugar. Ocúpese en estar en el propósito de Dios. Ocúpese en hacer lo que Dios le manda hacer. Y Dios se encarga de la boleta del gas. Por eso no le van las cosas. Porque no lo cree. Porque no lo cree es que no funciona. Y después me va a decir, ve que no funcionó. Porque no cree. Crea que Dios lo va a hacer. Decía, volveme a Javes, que ya terminamos con eso. Que este entendió también. Decidió que iba a trascender. Decidió que tenía que trascender. Decidió que su vida no era lo que le dijeron que fuera y que él no estaba llamado para hacer lo que le tocó hacer. Decidió que lo que le tocó en el reparto no era lo que él quería hacer. Decidió que no se sentía cómodo en la estigmatización que hicieron de su vida. Él decidió que no importara que su casa fuera pobre, que su familia fuera pobre, que su madre tuvo un mal día y cuando nació le puso un nombre que lo maldijo. Él en un momento se para y dice, no me importa. Yo voy a salir de esta condición, voy a ponerme en otro lugar y voy a cambiar. Voy a ser, no lo dijo como Neemías, yo le digo, como Neemías, voy a convertirme en un transformador. En un restaurador. Le voy a decir restaurador, porque si le digo transformador va a pensar en el 220, 110 y se me va a ir por la rama. Me voy a convertir en un restaurador. Como hizo Neemías restaurando las murallas, un restaurador de vidas. Un catalizador de cambio para transformar la ciudad. Usted lo puede hacer, porque no importa su condición. Hola, no importa su condición. No importa. No importa cuánto haya estudiado, cuánta plata tenga, en qué barrio nació, en qué tierra nació. No importa si tu papá te quiso, si tu mamá te quiso. No, no importa. No interesa si te creaste en una vicia, si te creaste con padres o sin ellos. No importa. Si naciste en cuna de oro, si sos de barrio norte y te viniste a Varela, ¿viste? No importa. Lo único que importa es que usted se ponga en el propósito de Dios y decida ser, decida ser un sacrificio vivo. Dejando de lado su vida para trascender, para ir más allá. Entonces, este buen don Javes, versículo 9 que está ahí. Y Javes fue más ilustre, después vemos por qué fue más ilustre, que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo por cuanto lo día a luz en dolor. Versículo 10. Entonces, invocó Javes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió, un versículo que le compartí esta mañana. Le otorgó Dios lo que pidió. Él, alguna vez lo comenté esto, es parte de una posición distinta a la nuestra. Él fue engendrado en dolor y no tenía la revelación de Cristo que usted tiene. Él fue engendrado en dolor y no tenía el Espíritu Santo en su interior como usted tiene. Pero las cosas cambiaron. El tiempo cambió. La dispensación espiritual, el tiempo espiritual cambió. Hoy el plan es otro para con nosotros porque estamos en un lugar distinto. Por eso dice la palabra, cuando habla de los que somos de esta generación, dice, cuánto hubieran querido los antiguos, incluso los ángeles, haber estado en este momento para ver las cosas que Dios está haciendo. Y le tocó a usted. Usted está siendo testigo de la transformación que Dios va a hacer sobre esta tierra. Porque la iglesia tiene la capacidad de transformar los destinos proféticos de la ciudad. Y a través de sus manos, de sus labios, de sus pies, es que lo va a hacer. La condición, la posición es otra, es distinta. El parte es de una situación de dolor. Usted no vive en dolor. Hola. Usted no vive en dolor. ¿Tiene problemas? Sí, yo también. Pero usted no vive en dolor. Hay una diferencia muy grande, se lo voy a comparar. Dice Javes, si me dieras bendición. Pero mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, tiempo pasado, nos bendijo. Usted está bendecido. Está bendecido. Y no un poquito, cachito. Eh, más o menos. Usted está bendecido con toda. Toda bendición espiritual. Hay una clave, obviamente. Siempre depende de nosotros. En los lugares celestiales en Cristo. O sea, para recibir y que sea carne en mí, tengo que estar metido bajo la cobertura del Señor. No va a tener toda la bendición espiritual para que ande metido en el barro. Obviamente. Si usted está en el propósito, en la cobertura, si usted está en el plan de Dios, está en su voluntad, entonces usted está bendecido con toda bendición espiritual. Usted es rico. Usted es rico. Es rico. Es rico. Solo que como anda mirando la boleta a la luz, no se da cuenta. Es rico. Solo que anda mirando el piso de su casa o el techo de su casa, entonces no se da cuenta. Es rico. Lo que pasa es que mira el feo de su marido y claro, quiere salir corriendo. Pero es rico. No necesitamos otra cosa más que lo que ella nos dio. No necesitamos otra cosa más que Jesucristo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Sigue diciendo Javes. Si ensancharas mi territorio, Isaías capítulo 54, en versículo 2 y versículo 3, ensancha el sitio de tu tienda. Si ensancharas mi territorio, ensancha el sitio de tu tienda. ¿A quién le toca? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Quién tiene la autoridad para hacerlo? ¿A quién le dio Dios la autoridad? Ahora, aquí te daré, le dijo a Pedro, las llaves del reino de los cielos. Y se lo resumo para no llenar de palabras a mi manera. Para lo que se te ocurra que quieras pedir o hacer o decir, eso pase. Ensancha, y mire cómo dice acá. Me gusta, en otra versión me gusta más cómo lo dice, pero voy a usar esta palabra. Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Y la NBI dice, esa es la que más me gusta. Dice, no te limites. Cada vez que usted se limita, usted está cortando el poder de Dios de lo que Dios puede hacer en su vida. No te limites. La tercera cosa que dijo Jabez. Si me diera, si ensanchara, si tu mano estuviera sobre mí. Mateo capítulo 28, versículo 20. Y aquí yo estoy con... ¿Con quién? Conmigo. ¿Con quién está? Si tu mano estuviera conmigo, no solamente la mano. La mano, el pie, la otra mano, el cuerpo. Él está con vos todos los días hasta el fin del mundo. Con Jabez no sucedía. Era un tiempo distinto, ya le expliqué. Jesucristo todavía no había nacido, no había muerto, no había resucitado, no había abierto el plano espiritual. Todavía se vio de una manera distinta, pero eso ya pasó. Por eso Jesús, cuando descendió a los infiernos, al lugar de la muerte, le predicó a los muertos y le dijo, ¡Consumado es! Le dijo, ya está cumplido el plan de Dios. Ahora viejos, pepe, pepe, vamos arriba a laburar, a salvar gente. A veces nos quedamos colgados tanto, somos tan antiguotestamenteros y nos quedamos con las promesas y con las maldiciones. ¿Sabe cómo se dice en realidad en vez de antiguotestamentero? La palabra verdadera fea. Veterotestamentario. Es feo, parece una cosa fea. Entonces yo digo, antiguotestamentero. Y el último punto que dijo Jabez, si me libraras de mis enemigos y demás, Isaías capítulo 54, versículo 17, que en medio de la administración y la oración lo recité, dice, ¿está bien? Ningún arma forjada contra ti, ningún arma forjada contra ti prosperará. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Jabez dijo, si me libraras de mis enemigos. ¿Ya está? No hay arma que prospere con vos. Ah, pero lo quiere el Nuevo Testamento mejor. Bueno, Mateo 9, Mateo 9, Jesús dice, líbranos de todo mal. Amén. Amén. Y amén significa, está hecho. No hay enemigo que tenga poder sobre su vida. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Condenar significa que otra vez, en tus manos, en tus labios, en tu lengua, en tus pies, está la capacidad para transformar tu vida. Tenés toda la bendición. Estás llamado para trascender, y la iglesia está lista para trascender. Dejá un poco de mirar lo que te falta, y quédate con el último renglón, de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. La bendición para nosotros, y voy a tomar algo que dijo la pastora cuando estaba orando, y le otorgó Dios, lo que pidió. Dijo la pastora cuando estaba cerrando la oración, sobre la ofrenda. Si sabemos, que Dios nos está escuchando, sabemos que tenemos la respuesta, de todo lo que a Dios le hemos pedido. Lo que sea que usted necesita, lo que sea que a usted le falta, lo que sea que usted presenta, si usted está decidido a trascender, le concedió Dios lo que pidió. Si usted está dispuesto, como dijo Jesús, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Si usted está dispuesto a dejar un poquito de lado su comodidad, sus necesidades, sus bajones, sus crisis, sus problemas, y empezar a enfocarse y a mirar a la del otro, porque veis Hechos 20.35 dice, a ver quién lo sabe, hermanas, es más bienaventurado dar que recibir. Y si usted toma eso para su vida, entonces solamente le resta ser bendecido, prosperado, póngase de pie. Es un momento importante para tomar decisiones firmes. Porque el Salmo 91.7, que cada reunión recitamos, que es una palabra profética de bendición para su vida, dice, caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra, pero a mí, a mí no me va a llegar. Vienen tiempos difíciles, estamos transitando tiempos difíciles, nuestro país está pasando situaciones complicadas, incluso todos aquellos que mienten y la quieren suavizar, dicen, van a venir meses difíciles, así que la cosa viene complicada, la cosa va a venir brava, lo que usted tiene que hacer, olvídese, enfóquese en cumplir el plan de Dios, enfóquese de estar en el propósito, no permita que nada lo distraiga, átese a los pies de Cristo, átese al plan de Dios, a estar en su voluntad y en su presencia, cierra sus ojos, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias.